Reglas de transposición Permiten despejar en una ecuación la x La primera es x más a igual a b De aquí sale que x es igual a b menos a Y te van a decir, eso es que lo que estás sumando pasa restando Mentira cochina Lo que pasa realmente es que La única propiedad que tú tienes que saber para saber hacer ecuaciones de cualquier tipo Es esta Si yo tengo algo a la izquierda Y tengo algo a la derecha Si en el primer miembro le hago algo, imagínate que son dos hermanos gemelos Y a uno le regalo una piruleta Para que no se enfade el otro, ¿qué le tengo que hacer? Regalarle una piruleta Entonces, todo lo que haga en el primer miembro lo tengo que hacer en el segundo miembro Entonces, ¿qué puedo hacer aquí en los dos miembros para que la a se quede sola? Pues, digo, la x se quede sola ¿Restará? Si resto a en los dos miembros, a menos a es cero Entonces me queda que x es b menos a Pero quien te diga que la está sumando pasa restando Muy mal ¿Cómo? Lo que estoy haciendo es esto Pero no lo escribo Si está restando pasa sumando Mentira cochina Lo que yo hago realmente es Para dejar la x sola Sumo en los dos ¿Vale? Pero si dice que se está sumando pasa restando Porque es más fácil Pero es mentira Ahora Si la a está multiplicando pasa dividiendo Mentira Lo que hago es Dividir los dos miembros entre a Entonces, al dividir a entre a Me da 1 Y 1 por x es x Y x queda b partido a Y la última regla Es que si está dividiendo Pasa multiplicando Mentira cochina Lo que se hace es multiplicar por a Los dos miembros A con a es 1 Se simplifica y por x es b a ¿Vale? Vale Típica duda de Comenzante Menos 2x igual a 4 Y me pone esto Y yo no Y yo sí Porque lo que está restando Pasa sumando Y yo no Menos 2 que está multiplicando Pasa dividiendo Bueno, pero Es el fallo que yo más veo ¿Cómo?